¡Alerta, pasajeros! ¿Puede subir el colectivo? ¿Más? Empresas advierten que no podrán pagar los sueldos. Boleto real sin subsidio. Agarrate, Catalina. 1.400 pesos. ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Ya está eso? A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, Nati, ¿qué pasa? El gobierno ha tenido algún tirón de orejas con las empresas de transporte, ya viene advirtiendo con la quita de los subsidios, ya le había sacado casi el 75% del subsidio a la región de Lamba y aparentemente se vuelve a ver otro recorte como en el resto del país. El resto del país quedó sin subsidios al transporte, por eso hoy las empresas están advirtiendo que no tienen dinero para pagar los salarios, obviamente, si no hay para pagar los salarios, los trabajadores no van a ir a trabajar y inmediatamente, obviamente, se convoca un paro o se convoca una medida de fuerza o la resolución que, de hecho, ya se la dio el gobierno nacional en algún momento a las empresas, bueno, si no tienen subsidios, bueno, suban el boleto de colectivo. Vamos a repasar la última reunión de UTA con el gobierno donde se destrabó el paro, había una escala de salarios que arrancaban en un palo 60, ¿era? Sí. Sin antigüedad, sí. Y de ahí hacia arriba, hasta diciembre era el break, ¿no? Sí, por eso... Palo 2. Ellos estaban cobrando un millón, ¿sí? Claro, eso es lo que estaban. Estaban pidiendo un millón 600. Y van a unos 200 ahora en noviembre, creo que era. El tema es que, bueno, a su vez en diciembre se le suma el adicional de Aguinaldo también, que eso incrementa, obviamente, los costos. Ahora, lo raro es que esta previsión no estuvo tampoco en la negociación que mantuvieron para destrabar el conflicto, ¿no? La verdad que, no sé, ¿podemos introducir acá a nuestro invitado? A ver, ¿qué opinas? Sí, a mí el Necky, que es militante de la Libertad de Avanza. ¿Cómo va, a mí? Gracias. ¿Cómo va? Joven, ¿cuántos años tenés? 24 años. 24. ¿Cuánto hace que militás? Y yo estoy de los 18, trabajando con Javier, así que ya 6 años. Bien. Opinión de esto, digo, la pregunta planteada es, ¿qué pasa si, se termina el subsidio, qué pasa si el boleto va a 1.400 pesos? Tal vez impagable para muchos laburantes y también para las empresas. Mirá, a 1.400 no se va a ir. Primero hay que hacer la mención de que lo que se paga en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMA en general de colectivo, no es lo que se paga en el interior del país. Son como dos realidades paralelas en ese sentido. Y cuando el ajuste no se hace sobre el precio de la tarifa, se hace en la cantidad o en la calidad del servicio, que ya es bastante precario, producto de la mala política subsidiaria que viene del gobierno anterior. Entonces, hoy el punto es, o sea, la plata, digamos, no es infinita, tenemos que ver de dónde sale. O sea, sabemos que el Estado no puede financiar más subsidios, porque si no, eso genera emisión monetaria, consecuentemente más inflación. Entonces, yo creo que hay una política de subsidios errónea, yo creo que tenemos que apuntar a una política de subsidios que sea sectorizada en el sentido de que quienes perciban el subsidio sean los que lo necesitan. Porque hoy el subsidio lo reciben todos, o sea, los que lo necesitan y los que no lo necesitan. Entonces, yo creo que hay que apuntar a eso, ¿no? Y yo, de todas maneras, estoy confiado que el gobierno va a tener un buen diálogo con los empresarios como lo viene teniendo desde principios de gobierno. Amel, me quedo con algo que vos dijiste, la plata no es infinita. Me imagino que también debe pensar eso la señora o el señor que está del otro lado de la casa, el estudiante, obviamente, que también recibió recortes en sus becas Progresar, el jubilado que no le aumentan. En eso me parece que es lo que hay que pensar, ¿no? La plata no es infinita para ellos, un jubilado ganaba 200.000 pesos. Imaginate que una tarifa social le podría llegar a quedar en 700 pesos. ¿Cómo le explica el gobierno de Mila y eso? Estoy de acuerdo que hay que pensar en la gente que más necesita, por eso es que hoy la tarifa del colectivo no se fue a 1.400 pesos, si no, ya se hubiese ido a... Y aparte los jubilados cobran... Pero estamos debatiendo 700 pesos, lo acabo de decir. No, no pagan 700 pesos los jubilados. Si 1.400 es el potencial, vos pensá que... El colectivo, el jubilado, paga con descuento. Me dejan terminar la idea porque, a ver, esto lo hablo todos los días de mi vida. 1.400 pesos. Habrá que hablarlo bien y aclarar bien. ¿Qué es 1.400 también? 1.400 pesos. Dale, frascas, contanos cómo es la jubilada. No, 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 contanos vos 1.400. Te estoy diciendo con respecto a los jubilados, toman el colectivo, toman cualquier servicio de transporte y pagan menos. ¿Y cuánto le queda la tarifa? Contame cuánto le queda la tarifa. No lo sé, pero sé que cobran menos. Bueno, entonces, como... Ahí te averiguo, ahí te averiguo. Pero, frascas, te lo estoy diciendo, 700 pesos es el 50%. Si vos tenés, hoy no están pagando. No están pagando 700 pesos. No, te está diciendo que... Bueno, pero hay que aclararlo, eso hay que aclararlo. Pero está aclaradísimo. Pagan 700 pesos, quiere decir que si pagan 700 pesos, están pagando ahora. Vamos a nuevo. Van a pagar. Hay que hablar con propiedad. Bueno, vamos a suponer que... Si se va a 1.400 pesos, van a pagar 700. ¿Está bien? Igual yo lo aclaré, lo recontra aclaré, pero supongamos que Frascarelli es el señor que se enganchó tarde, porque a veces pasa, te enganchás tarde la tele, y dice que está diciendo esta chica, se va a ir el boleto de colectivo a 700 pesos. El boleto de colectivo no se va a ir a 700, se va a ir a 530 pesos, hoy está en 371, eso es lo que están estimando las cámaras empresarias. El mínimo, Nati, la primera sección. El mínimo, el mínimo, o sea, el mamacito. O sea... El jubilado hoy paga ciento y pico. Hoy, y el jubilado pasaría a pagar, ponele, 250 pesos. Es un montón, igual. Paga ciento y pico hoy. Y me parece que algo que también tenemos que hablar. Es un montón. Doscientos y pico. Es un montón, chicos. Para los sueldos que manejamos es un montón. Ahora, algo que también tenemos que hablar, que a vos esto te compete, Frasca, y el señor acá también lo dijo, que tiene que ver con el tema del servicio que están ofreciendo estas empresas. Porque mucho aumento, mucho sacarle del bolsillo al laburante, pero la verdad que el servicio es pésimo. Siempre ha sido pésimo. Y no hay tampoco un plan desde el gobierno... No es un problema del gobierno eso. Es un problema de las empresas. Bueno, a ver. Las empresas que tienen todos los colectivos hecho pelota, que el subsidio es para pagar el combustible y para pagar los empleados. Entonces, esto es muy sencillo. Dijo, usted necesita subsidio, no tiene plata. Venda a la empresa. Listo. Va a ver otro que no va a comprar. Bueno, por eso el gobierno tiene las herramientas para que eso se lleve a cabo. Si no se lleva a cabo, tiene que haber penalidades. Sí. Ahora, hay una idea interesante que recién manifestó. Y es esto de que no haya subsidios, por ejemplo, para el turista. ¿Por qué el turista que visita la ciudad de Buenos Aires paga el mismo boleto que un ciudadano común? Me parece que... Porque vos cuando vas como turista por el mundo vas a pagar lo mismo. También pagás lo mismo. No, es cierto. ¿Cómo que no? No, es cierto. Nunca pagué una tarifa diferenciada y mirá que he viajado. No, no. Hay lugares donde tenés una tarifa diferenciada. ¿Dónde? En Cuba, por ejemplo. En algunos lugares. En Cuba, por ejemplo. Bueno, bueno. Para eso... A ver. No, no. Vamos a primer mundo donde sí se subsidia el transporte. Porque si vos vas a Europa, por ejemplo... Hay lugares donde es gratis el transporte. En Francia se subsidia el transporte y vos pagás la misma tarifa que el laburante. ¿Pero te parece una mala idea que el turista pague más? ¿Pero qué tiene que ver el turista acá? ¿Por qué? No mueve el al perímetro. No, acá el problema es con nosotros. Y hablo de aquel que toma el transporte público. El laburante es el problema. Porque el subsidio debería ir para el trabajador. Eso es otro punto. Está bien. Por eso. Pero para. Tenés que buscar el mecanismo... ¿Por qué el subsidio debería ir para el trabajador? Sí. Y es como la luz y el gas para el que lo necesita. Bueno, está bien. Pero hay una tarifa social. Porque si no, el que vive en el country de Zona Norte va a pagar lo mismo que el que vive en la 31. Hay una tarifa social. Hay también una tarifa donde vos tenés un descuento. Eso sucede en otras partes del mundo. Un descuento de que si vos haces dos, tres transbordos, tenés un descuento. Sí. Lo mismo, bueno, para los jubilados, para las empleadas domésticas, tenés el boleto estudiantil, que debería extenderse a los universitarios. Porque hoy es una de las cuestiones más complicadas. A los pies les cuesta mucho ir estudiar por el boleto del colectivo. Y ahora, acá hay en el medio una pelea política. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que los subsidios lo tienen que bancar los distritos. O sea, lo tienen que bancar la Ciudad de Buenos Aires, bancar a sus colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia a los de la provincia. Obviamente, ellos ya dan un subsidio que no es lo mismo que el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional dice, nosotros ya no vamos a subsidiar más nada. No tenemos más plata para seguir bancando a las empresas de colectivos. Y las empresas dicen, bueno, no nos van a seguir bancando, nosotros tenemos que subir el boleto. Eso es extorsión. Todos los gobiernos intentaron durante los últimos 15 años la misma política. En el kirchnerismo se hablaba de sintonía fina, en el macrismo de sinceramiento. El gobierno de Alberto Fernández decía, primero a los últimos, y ahora decían, la gente de bien no va a pagar. Hablaban todos de poner una tarifa preferente para subsidiar al consumidor y no a la empresa. Ninguno lo aplicó. Nunca se hizo. Belú, teléfono. Estamos recibiendo muchísimos mensajes al 11, 30, 19, 50 y 9, 20. Y como ustedes bien saben, Crónica es un canal federal. Nos ve mucha gente de las otras provincias que ya está opinando respecto a este tema del aumento al colectivo y los subsidios. Por acá nos escribe Gabriel de Mendoza y nos dice el comentario que leemos siempre, ¿no?, del interior del país. La gente de Buenos Aires se queja del pasaje y acá el pasaje más barato está, escuchen este número, 3.150 pesos. Y de ahí para arriba. Así que no se pueden quejar. No, pero a ver, Belú. Están en la gloria pagándose precio. 1.400 pesos no es nada, nos dice la gente, que es la opinión de la gente que nos está mirando. Algo que tenemos que contarles quizás a quienes nos miran desde las provincias es que acá la gente tiene muchos trabajos al mismo tiempo. Seguramente en el interior también pasa, pero te tenés que trasladar. Es distinta la vida. Yo vengo del interior. Te tenés que trasladar muchas veces y eso hace que te encarezca y que te reduzca también tu salario. Y las distancias son más largas. Las distancias son más largas. Y aparte, en Santa Rosa, por ejemplo, ahora hay más líneas de colectivo, pero en un momento eran uno o dos, porque en ciudades así, más chicas, vos con que tengas unidos los barrios de la periferia con el centro, ya está. Acá no, acá tenés. Si vivís en Catán o en Virrey del Pino, allá en los kilómetros de Ruta 3, y trabajás en el microcentro, y sí, vas a tener que tomar tren colectivo o colectivo colectivo, es distinto el interior. Salvo las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Santa Fe y demás. Eternan Bergstein, que es economista, la otra pata, porque lo tenemos a Miguel, que es libertario, y queremos también escuchar la parte más, si se quiere, centro izquierda, ¿puede ser la tuya? ¿Tu postura? Vamos a ver qué sale. Ciudadano y a pie, si querés. Me gusta más eso. Ahora me puedo definir como profe del tren. O progresista. Totalmente. Dale. Bien, ante la pregunta respecto a los subsidios del transporte, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, el subsidio del transporte no es un subsidio exclusivamente a las clases bajas y medias. Es también un subsidio a los empresarios. Porque el empresario, cuando tiene que pagar los salarios, tiene que negociarlo frente a sus costos, los costos de los trabajadores. Y cuando el trabajador le sube el valor de su movilidad, lo que hace es que se lo transfiere directamente al empresario. Obviamente, para una empresa grande no es un problema, pero para una empresa pequeña empieza a ser un problema. O ya es un problema hace tiempo. Bajas ventas, cada vez tiene que suspender o echar más personal. Está pensando cómo sobrevivir en esta situación. Y además le suben los costos de los trabajadores. Entonces, mucho cuidado, porque el subsidio al transporte es una forma de transferencia de ingresos de clases altas a clases bajas. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, ponemos o sacamos el subsidio. Mucho cuidado, porque afecta directamente a las pymes. Bueno, básicamente, lo que vos estás contando es un poco lo que reflejan los mensajes de nuestros televidentes. Belu, tenés más dos mensajes que nos puedan contar cómo viven en caso de un posible aumento a 1.400 pesos. Un posible aumento. No le pongamos números. No, no. Un aumento. Un aumento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poder pagar? ¿De dónde viajás? Viajás al trabajo. ¿Qué te tomás? Tren, subte, colectivo. Recordando un poquito los aumentos que ya hubo. 700% del subte, decía el otro día Beto Pianelli, 600% en lo que va del año del transporte urbano de pasajeros es el colectivo. El tren no me acuerdo cuánto. ¿Vos te acordaste a mí? No. ¿Alguno se acuerda del tren? También está a la altura del colectivo. Pasa que bueno, el tren siempre es más económico. Siempre es el más barato. Más barato. Ahí los escuchamos. Ahora Belu te va a decir el teléfono porque está bueno hacer un poquito de programa con ustedes que están del otro lado. Belu, ¿dónde llaman? Vamos a reiterar el número que es el que aparece en pantalla 11, 30, 19, 50 y 9, 20. Estamos recibiendo muchísimos mensajes de la gente de todo el país. Acá nos escriben hola, los veo siempre. Subsidio a la nafta directamente para que llegue realmente a todos el transporte en general, productos y personas. Muchísima gente opinando y esperamos recibir tu mensaje que estás del otro lado mirándonos. 2,80 el tren. 2,80 el tren. Suben las tarifas, dice la placa tras parte. ¿Te puede subir el colectivo? ¿Te suben el sueldo? Gran pregunta. Yo me acuerdo, promesa de campaña del señor presidente de la Nación. Hay que hacer un sinceramiento de las tarifas. Sí, pero antes tenemos que mejorar los salarios. Fin. Porque nos acusaban de algo que cada vez que ponemos un graph y decimos el colectivo, el subte, el tren va a subir, es la campaña del miedo. La campaña del miedo, yo creo que ya dejó de ser de campaña y hay miedo realmente a que tu salario cada día cueste menos. Recién estaba chequeando la información de Frascarelli, viste que yo también chequeo, 2.80, 3.60 la segunda sección y 450 la tercera sección porque, bueno, justamente está segmentado de esa forma el TEN. Mucho parecido. Pero bueno, tuvo un aumento de 40%. Sí, parecido a lo que hoy se está pagando. 40% en septiembre, que es un montón, porque, bueno, es lo que venimos diciendo. O sea, a partir del primero había sido, ¿te va a ver? Exacto. O del 8, no me acuerdo. De mitad de septiembre, más o menos, hablamos sobre la cuestión. Y, bueno, está muy lejos, obviamente, de lo que son los aumentos de los salarios, que no llegaron este año, muy pocos han llegado el 40% de aumento en un salario. A mí te pregunto, porque eso lo había dicho el presidente, que había que hacer un sinceramiento, que había que empezar a subir, porque es cierto también, pagábamos poca luz, poco gas, poco el agua, el transporte, no sé si regalado, pero estaba barato. Ahora él había dicho, antes hay que hacer que el salario se incremente. Eso no pasó. Hizo a la inversa todo lo que dijo. Mirá, llegó el INDEC hace cinco meses que el salario formal e informal está creciendo. Por supuesto, que estamos en un contexto de recesión, con una recuperación económica lenta, pero creo que hay señales de que este es el camino. Y me parece que todo lo que tenga que ver con los subsidios del transporte y a lo que sea, estuvo muy mal planteado en el anterior gobierno. E insisto, creo que tenemos que partir de una base de subsidios que sea sectorizados para los que realmente lo necesitan, ¿sí? Y no para todo el mundo, porque insisto, la plata no es infinita. Además, si vos subsidías las tarifas a costa de emisión monetaria y de déficit fiscal generando más inflación, lo que te regalan en esas semanas, en esos meses, después te lo licúa la misma inflación. Entonces, no es la manera de que los trabajadores prosperen. ¿Sabes qué? Me estoy acordando que esta misma conversación la tuvimos cuando se decía que en realidad vos te tenías que anotar para el subsidio y que va a ser ademando. Vos me explicabas esto tal cual, tal cual. ¿Y qué pasó con eso? Nadie se anotó. ¿Qué pasó con la necesidad de la gente? ¿Qué pasó con los que renunciaron? Nadie renunció a ese subsidio tampoco. Entonces, vos decís, subsidian a las clases más bajas. ¿Te parece que subsidian a las clases más bajas? No, todavía no está implementada esa política que a mí me gustaría de subsidios, donde sería lisa y llanamente a la demanda. Hoy el subsidio lo recibe todo el mundo. O sea, el que se suba al colectivo, independientemente a cómo le vaya económicamente, paga lo mismo. Para mí eso está mal porque los subsidios no tienen que ser para todos. O sea, yo te digo, un ideal. Hoy por hoy, la política subsidiaria sigue siendo la misma de antes. No, yo sé, pero no tuvo éxito la propuesta que hicieron tampoco en ese sentido. Una de las propuestas que se habían planteado. Esto fue en el anterior gobierno de la propuesta esa. Bueno, está bien. Yo no me puedo hacer cargo de la propuesta de otro gobierno. Te pregunto, te pregunto, pongamos una base. Digo, vos, los que más tienen no deberían tener el subsidio para viajar. Ahora, ¿cómo sacás ese número? Porque yo tengo un buen trabajo, pero yo a mí, si me sacás el subsidio para viajar, yo no, 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 no te crees que voy a estar delgado. Entonces, ¿cuál es la base para poner ese subsidio? Yo creo que el subsidio debería estar basado en los ingresos y a base de eso el precio de la tarifa y cuánto te subsidian, ¿no? Eso, ¿y cuánto es un buen ingreso para vos hoy? Teniendo en cuenta que una canasta básica está en cuánto, ¿un palo? No, canasta básica que debería ganar una familia. Sí, para no ser pobre. un millón de pesos. Claro, ahí sí. Un millón, pero sin contar el alquiler, digo. Cinco no cuenta el alquiler, exacto. Es la canasta básica familiar que está de cuatro personas, digamos. Sí, exacto. Por eso digo, ¿cuánto es un buen sueldo para que yo no tenga que pagar ese subsidio? No lo sé, eso habría que diseñarlo y verlo bien, no puedo hablar de números al aire, a mí no me gusta eso, pero creo que sí tiene que estar guiado a base de los ingresos de la gente. 11.30.19.59.20. No te lo sabés. ¿Cómo? Pero me lo cambiaron porque el otro... Esa es la excusa. El otro lo sabía de memoria. Dale. 11.30.19.59.20, nuestra línea exclusiva de Siempre Noticias. Acá nos escribe Daniel, nos dice, es una vergüenza el boleto, ¿cómo hace la gente para viajar? Vos fíjate que este hombre, este trabajador, toma tres colectivos al día, todos los días de la semana. Ahora justito iba a hacer la cuenta de ver cuánto. ¿Cuánto dinero él destina de su salario para tomar el transporte? Mínimo debe estar mil pesos sida, mil pesos vuelta, son dos mil pesos por día, hace la cuenta. Son 10 lucas por semana laboral si trabaja de lunes a viernes. Exacto. Son 40 al mes si tiene cuatro, si no se vuelca. ¿No sigue el encuentro en el segundo pasaje y en el tercero? Sí, eso sigue. Sí, bueno, pero hay que ver si esos tres colectivos que él se toma, pues son, creo que dentro de las dos horas. A mí me ha pasado que he estado en un lugar y después, bueno, querés tomar el segundo y no llegás. Si toma tres, bueno, ponele que gaste 800 pesos, es un montón. Perdón, Fiora, si vos trabajás en dos o tres lugares, vas al primero, estás, no sé, me la imagino a Nati, periodista, va a Casa Rosada, está ahí. Me quedo dos horas poniendo hablando con alguien, me pasa todo el tiempo. Bien, pero la idea me parece de ese descuento, me parece para aquella persona que va a un trabajo, no está pensada para aquel que va a un trabajo de dos horas o a otro trabajo. Explícame quién vive con un solo trabajo, Fiora. No, está bien. Ah, bueno. ¿Para quién está pensado? ¿En qué porcentaje el subsidio, ese subsidio, ese escalonamiento también está previsto que se elimine? Claro. En mediano plazo está previsto que se elimine. Bueno, por ahora no, de hecho, en la última vez que hubo aumentos, el gobierno tuvo que salir a aclarar que eso se iba a mantener, sí, ese escalonamiento en lo que tiene que ver con la tarifa. Ahora, ¿cuánto destinamos, ¿no?, de nuestro salario, ¿qué porcentaje se destina en nuestro país y en el resto del mundo al transporte? Bueno, eso no es tan sencillo. Porque eso también hay que medirlo de alguna manera. Déjame aclarar una cosita que me parece que el ejemplo base en esto es el personal de casas particulares, ¿no? Es la mujer, la típica mujer que tiene un montón de casas para poder llegar a un salario promedio de menos de 200 mil pesos, porque es eso, y a su vez tiene que tomar un montón de colectivos. Entonces, la pregunta que usted hace es, ¿depende qué trabajo tengas? En el caso de casas particulares, un aumento así... Pero paga tarifa social la de casas particulares. Sí, si está registrada, porque ustedes paga tarifa social, si está registrada. Tenemos un 80%... Pero no te piden, me parece, un... Hay un problema, perdóneme. Hay un problema ideológico terrible que tienen los liberales argentinos, son liberales más raros del mundo. Otra vida, ¿eh? Pero te lo digo, lo que sabes que tiene un problema de ideología terrible. Oye, ¿sabés quién es la persona que más subsidios entregó en los últimos 25 años en Estados Unidos? ¿Quién? Donald Trump. Sí. ¿Escucharon, ¿no? Donald Trump. Donald Trump. Sí. Hablemos de nuestro país ahora. No, no, porque, ¿por qué? No, no. Te habló de la Argentina, primero porque acá es el último presidente electo, no estoy hablando porque se me cayó del caí de un árbol. O sea, Donald Trump. ¿Por qué digo esto? Porque los subsidios en Estados Unidos, país al que los liberales argentinos muchas veces remiten como el oasis mundial, es un país que da subsidios por todos lados. No solamente da subsidios al transporte, sino que los agricultores, y esto la gente no lo sabe, pero es llamativo, da el 40% del ingreso. Los agricultores son subsidios de 50 mil millones de dólares por año que tienen, 33 mil se lo da al Estado. Es lo que hizo Donald Trump. Fue el subsidio más grande en la historia de Estados Unidos en el último cuarto de siglo. Es insólito lo que hacemos nosotros. Discutimos cosas, queremos copiar a personas o modelos.